qué tal saludo cordial bienvenidos a este nuevo vídeo hoy con el día después la contra crónica de lo que sucedió este domingo en esa pelea que disfrutamos y disfrutamos mucho entre yerbonta davis y el pitbull cruz un pitbull que amanece este lunes como la nueva figura del boxeo mexicano impulsada por ese entusiasmo de las redes sociales que han transformado su gran actuación frente al extremo favorito yerbonta davis en una verdadera pitbull manía suman más y más adeptos pero además muchos que defienden incluso una teórica victoria del pitbull dicen que fue un despojo de que fue robado y que definitivamente le tenían que haber dado la victoria al mexicano yo creo que hay un poco de exageración pero hasta que no tanta lo que ha demostrado esto son muchas cosas y aquí vienen los apuntes nuestros sobre lo que nos dejó la pelea de este domingo la duda es esa si es fue justa o injusta la derrota del pitbull yo creo que en el análisis frío y analítico yerbonta davis ganó bien la pelea la ganó porque sumó la mejor cantidad de puntos al pitbull en cierta medida no le alcanzó ese esfuerzo final por tratar de llevarse la pelea porque realmente antes le había faltado el ímpetus que tuvo en los primeros episodios quizás si hubiera tenido un poco más de agresividad en los asaltos centrales la pelea pudo haber terminado inclusive más cerrada de lo que terminó porque esas dos puntuaciones 115 a 113 y 116 a 112 en el mundo del boxeo ya significan pelea cerrada y esa fue la primera victoria del pitbull no olvidemos que el mexicano llegaba como la víctima propicia como el hombre que fue llamado de última hora un boxeador emergente que nunca había estado nunca había debutado en los grandes reflectores e iba de protagonista ante una de las caras actuales del boxeo como lo es yerbonta amplio favorito y además con todo el peso de la responsabilidad del pitbull ese compromiso de representar a la verdadera raza mexicana porque ahí viene el otro apunte que nos dejó esta esta gran actuación de cruz en el sentido de que lo primero que transmite es esa repercusión que ha tenido en las redes sociales su gran actuación es que al boxeo mexicano le están faltando figuras le están faltando nombres que representen precisamente a la verdadera raza mexicana como lo puede ser el pitbull hombres como en el pasado fueron márquez barrera morales y que parece que el pitbull encarna precisamente el corazón de ese deseo de esa ilusión que tiene el fanático mexicano de tener este tipo de representantes como el pitbull que entra en el cuadrilátero a jugarse todo que van siempre remando de atrás que nunca llegan como favoritos que nadie da nada por ellos y a la hora de la pelea muestran que tienen aquello que tiene que tener el guerrero mexicano eso es lo que demostró el pitbull en esta pelea pero les quiero dar un apunte que se suma precisamente a los méritos que tuvo el mexicano no sólo demostró que tiene la guapesa y es un digno representante del boxeo mexicano en términos de que no sea milana ante él la dimensión mediática de su rival sino que también a sus 23 años el pitbull demostró que puede boxear porque era una de las dudas que existía lo teníamos como un hombre que siempre va para adelante que es un toro que es un perro de presa pero nunca habíamos imaginado verlo esperando verlo cauteloso por momentos atacando en los momentos correctos y tratando de llevar la pelea evitando precisamente exponerse demasiado a los contragolpes y perder aquello que había ganado por el simple hecho de haber sido elegido para cumplir esa pelea creo que hubo una estrategia muy inteligente al pitbull no lo dejaron atacar permanentemente hubo momentos en que esperó y trató de llegarle con golpes limpios trató de buscar el acierto y la efectividad por más que es dificilísimo ante un hombre como yerbonta davis que maneja todos los resortes del boxeo elusivo y además pega duro además es efectivo y muy certero en sus golpes él es de la escuela de mayweather de aquellos púgeles que trabajan con un gps dirigido a la apreciación de los jueces saben manejar muy bien en eso y realmente yerbonta es un buen boxeador yo diría que más que un buen boxeador es un excelente boxeador y que les quiero decir con esto que el hecho de que yerbonta sea un buen boxeador lo que valora es la gran actuación del pitbull no se puede rebajar lo que hizo yerbonta no ante un gran rival hubo otro gran rival y el pitbull hizo mucho más de lo esperado independiente de que sea justa la victoria de yerbonta porque fue el que sumó más puntos en los jueces y sumó más puntos en el análisis frío de la apreciación neutral hubo mucho de nacionalismo del corazón mexicano que es justo evidentemente por esa razón hoy en las redes sociales suena tan fuerte el nombre del pitbull cruz pero esto lo que da a entender en primer lugar es que hay carencias de boxeadores que representen al típico al verdadero boxeo mexicano ese de que se va a jugar por todo que no elige a quién enfrentar y el pitbull cruz refresca precisamente eso y trae un nuevo aire lo cual es una muy buena noticia pero en otro aspecto está también el tema de que está el futuro del pitbull cruz que a partir de ahora vinculado directamente en la promoción a manny pacquiao y con el cariño y el aprecio que se ganó en esta pelea por su humildad y además por su su raza por ese coraje que tuvo en el cuadrilátero realmente le espera un muy buen futuro tiene la edad para empezar a trabajar su boxeo y mostró en esta pelea que puede ser trabajado su boxeo y mejorado ampliamente para llegar a los primeros planos no lo veo más allá de las 135 libras por un tema de tamaño creo que lo que debe perfeccionarse es su golpeo de poder especialmente la precisión y tratar de aumentar la potencia de sus golpes me imagino que no es tanto en poder sino en técnica de golpeo para mejorar precisamente el daño que provoca en sus rivales el problema que tiene el pitbull es que demora demasiado necesita muchos golpes para lastimar cuando va a enfrentar a rivales como el caso de yerbonta por ejemplo que apenas con un buen golpe él puede lastimar y derribar a sus rivales no lo pudo hacer con el pitbull y ésta también es otra virtud es un hombre que aguanta aguanta golpes realmente verdaderos marronazos porque lo que le llegó de golpes de parte de yerbonta fueron golpes muy duros y en ese aspecto también mostró otra de sus grandes virtudes él debutó frente al gran público y no quedó rezagado basta realizar una sola comparación lo que sucedió con leo santacruz que fue una pelea equivocada y ya vimos que ni siquiera ha regresado al boxeo enfrentando a este mismo rival y ya vemos cómo sale del cuadrilátero el pitbull cruz sale fortalecido engrandecido y en definitiva sale como un triunfador hay derrotas que a veces son más que derrotas son grandes victorias y eso fue lo que sucedió y claro ahora hay que responder también la pregunta la duda y quizás lo que todos ustedes están preguntando porque en el título de este vídeo yo coloque en primer lugar aquello de que la revancha es posible aunque no lo parezca y está esa posibilidad de que haya revancha y que no demore en ocurrir esa revancha entre yerbonta davis el pitbull cruz nace de una sola ecuación el negocio lo comercial no de lo boxístico esto puede ser comparado o tener muchas similitudes con lo que sucedió en aquella pelea realizada entre floyd mayweather y el chino maidana una pelea donde realmente hubo momentos en que recibió buenos golpes mayweather pero en ningún momento puso en peligro su victoria la tenía clara y insólitamente se dio una revancha inmediata con el chino maidana porque ocurrió aquella revancha y con un pago muy elevado al chino simplemente por un tema comercial porque hubo una buena venta de esa pelea hubo una buena recaudación y sabían tenía muy claro de que la revancha iba a provocar una mayor recaudación aún a este pitbull que fue llamado de última hora para suplantar a un roly romero que no tiene ningún tipo de incidencia en lo mediático para lograr una muy buena venta de pague por ver el pitbull cruz le dio otro aire precisamente a la tesorería a quienes cobran a quienes necesitan vender muchas cajas como se le llama aquí que es el pague por ver aquí en los eeuu él es un mexicano y demostró que todos los mexicanos se volcaron en apoyo al pitbull y el pitbull no los defraudó imaginen ustedes lo que puede suceder en una revancha entre estos dos independiente de lo que le cueste a yerbonta ganarle o no independiente de las posibilidades de victoria o no del pitbull vamos al tema del negocio y en el tema del negocio un nuevo pague por ver enfrentando a estos dos y con una buena cartelera de respaldo se va a vender muy bien porque floyd mayweather si tiene algo bien claro es que para ganar dinero en este país con el boxeo tiene que contar con la audiencia mexicana y en este momento el mexicano de moda pasó a ser el pitbull cruz por eso ustedes no duden que luego de ver los números de la venta de esta cartelera no lo van a pensar dos veces se van a olvidar de todo y van a tratar de negociar la revancha esa que pidió el pitbull sí o sí qué puede pasar en una revancha es tema para otra historia lo analizaremos en su momento pero en esto del boxeo alrededor de yerbonta y alrededor de floyd mayweather y obviamente de pvc y algeymon lo que manda es el dinero y el pitbull es señal de buena recaudación por ese apoyo mexicano que yo creo que otro no lo va a tener exceptuando claro lo que sucede alrededor de canelo álvarez que es una industria impuesta ya es una marca pero el pitbull demostró que puede ser una buena marca y tiene una ventaja sobre el resto él es un auténtico mexicano un guerrero mexicano de esos que le gustan a la gente y aquí en eeuu va a tener mucho éxito en sus ventas por eso quédense atentos a la posibilidad cierta de que se dé una revancha precisamente abriendo esa vía la vía comercial esto con respecto a lo que sucedió y al hecho de que estamos sorprendidos de ver el debate en las redes y si fue victoria de uno de otro y el hecho de existir una enorme pitbull manía las otras dos las otras peleas que tuvo este evento olvidé ayer me citar algunos seguidores me hablaron con mucha razón y les pido disculpas porque no hablé de la pelea entre el zurdito ramírez y marriaga que fue un peleón lo ganó muy bien ramírez y se posiciona de buena manera en 126 libras para ir a buscar grandes cosas ganó el que tenía que ganar ramírez hoy por hoy está un peldaño encima de marriaga y un marriaga que le da pelea quien sea por eso fue un combate muy entretenido el que el primero de los que vimos de la velada de peleas de respaldo después vimos a carlos adames yo creo e insisto en que carlos adames es otro ahora bajo la conducción de ismael salas un ismael salas que sigue demostrando que los púgiles bajo su dirección cambian no siempre logra aquellos efectos que desea pero siempre hay un cambio de mentalidad en todos los púgiles que él tiene que conducir porque realmente yo he venido acompañando y desde hace varios años en la carrera del caballo bronco tuve la oportunidad de entrevistarlo en colombia ha estado muy cercano a todo lo que ha sucedido a su alrededor y realmente me decepcionó me entristeció mucho ver su derrota ante patrick de zaira porque yo creo que él iba aquella pelea no la podía perder nunca yo creo que hubo muchos errores en la preparación fui el primero en criticar precisamente al punto que coloque hasta la foto del caballo bronco con con robert garcía respetando mucho quién es robert garcía como entrenador pero es un hombre que maneja muchas carreras y yo creo que en aquel momento hubo un fallo en la manera en la cual lo que se condujo la carrera de adame se rumbo a ese título en las 154 libras un cambio y parece que el cambio fue beneficioso hoy con ismael salas le ha mejorado muchos aspectos como les comentaba en el vídeo anterior y creo que va camino a grandes cosas el dominicano el punto ahora es preguntarnos qué va a ser jaime munguía porque en teoría este es el rival de jaime munguía en una eliminatoria para después enfrentar a germán charlo sabemos y hemos criticado y cuestionado mucho el hecho de que munguía ha estado evitando peleas como por ejemplo ha sido de mi dimitrius andrade que lo ha evitado ya más de una vez él ha estado en condiciones de ir directamente a pelear por los títulos y no lo han dejado mi pregunta es lo van a dejar pelear efectivamente contra carlos adames porque yo creo que adames es tan o más peligroso que el propio dimitrius andrade tienen por delante una decisión difícil no he leído ninguna reacción del equipo de munguía sobre el rival que acaba de surgir de esta media eliminatoria pero voy a estar muy expectante porque realmente me interesa realmente me provoca un poco de morbo esperar si van a aceptarlo así así sin ningún tipo de reacción negativa porque realmente será una muy buena pelea entre adames y munguía son 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 estilos que se complementan y este adames puede darle un buen susto a munguía y lo más importante munguía va a tener una prueba como siempre le reclamamos porque es un púgil de calidad y va a enfrentar a otro de calidad es decir esta va a ser una muy buena prueba para los dos y ojalá que no haya ninguna traba y que se se pueda ver ya en el 2022 ese enfrentamiento entre jaime munguía y carlos adames y con respecto a lo de que pasó con fundora y garcía repito lo que dije en el vídeo anterior hay indignación en las redes sociales que es un dato nuevo evidentemente luego de lo que sucedió una pena porque esas tarjetas una 117 a 111 otra 118 a 110 a favor de fundora son un verdadero despojo al sentido común son una verdadera vergüenza nunca pudo existir esa diferencia entre las tarjetas garcía pudo ganar pudo perder lo pudo empatar lo mismo pudo suceder con fundora porque fue una pelea muy pareja muy disputada y lo que han logrado con esto es incluso dejar mal parado al propio fundora y a su equipo yo le vi las caras en el caso de samson lekovic por ejemplo que su representante que estaba allí no le vi caras de felicidad cuando se se conoce el resultado de las tarjetas porque lo primero que piensa el aficionado común y tiene todo el derecho a hacerlo es que esto fue un tongo de que esto fue un robo y que las tarjetas fueron hechas porque no puede existir nunca esa diferencia y fueron fue pelea muy pareja debió quedar más cerca a los números algo parecido a lo que pasó por ejemplo con el pitbull cruz que las tarjetas reflejaron hasta cierto punto lo que se vio en el cuadrilátero una diferencia de dos puntos es justa cuando realmente hubo asaltos disputados y algunos que se fueron directamente hacia al lado del perdedor lo mismo sucede en la pelea entre garcía y fundora como un juez puede ver 118 a 110 no cabe en ninguna cabeza yo creo que esto merece una revancha o de lo contrario merece algún tipo de declaración o merece algún tipo de reconocimiento de que hubo un error porque de alguna manera hay que tratar de lavar esa podredumbre que transmiten este tipo de tarjetas que infelizmente empañan buenas peleas porque realmente la de fundora y garcía fue una muy buena pelea repito se pudo ir para cualquiera de los dos lados pero nunca tener esas tarjetas con esa diferencia tan abismal y absurda como la vista luego de ese combate donde volvió a ganar la torre infernal al final del día un buen domingo realmente una muy buena cartelera entretenida como hace tiempo no veíamos todas las peleas fueron agradables de ver y obviamente lo más importante el lunes amaneció con una nueva figura del boxeo mexicano que promete llegar muy lejos en el boxeo profesional porque apenas el pitbull tiene 23 añitos